Hola gente linda como están. Espero que bien. Bueno aquí les traigo un nuevo versus en este versus enfrentaremos. Aleprechaun el buen de maldito. Versus. La Uginjack el payaso psicópata de las creepypastas. Cabe aclarar este versus ya lo he hecho en mi canal pero tuvo algunos errores así que vengo a corregir este versus. Bueno sin nada más que decir comencemos antes de empezar les digo que vayan a seguir a mi amigo Danx que está subiendo creepypastas. Un saludo para ti hermano bueno ahora si comencemos. Aleprechaun es un buen de que todo aquel que le robe su oro Aleprechaun se encarga de matarlo. Ahora vamos con sus habilidades. Fuerza. En fuerza demostró. Doblarle el cuello a un policía, romperle los huesos a un hombre, arrancar ojos, romper cristales, y arrancar la puerta de un auto. Resistencia. En resistencia demostró. Soportó disparos de escopeta, resistió golpes, resistió que le clavaran una porra de policía en el ojo, que le cotaran la mano, y resistió tragarse un trébol de cuatro hojas las cuales son su debilidad. Velocidad de combate. En velocidad de combate demostró. Atacar a los protagonistas sin que reaccionen, y atacar al policía sin que reaccione. Velocidad de reacción. En velocidad de reacción demostró. Quitarle el arma a un policía, y esquivar disparos con su teletransportación. Velocidad de desplazamiento. En velocidad de desplazamiento demostró. Correr rápido. Inteligencia. En inteligencia demostró. Construir un auto con cosas de un granero, supo engañar a la policía, engañar a sus víctimas con disfraces, y sabe crear trampas. La Ugin Jack quiso hacer feliz a Isaac, pero este lo deja abandonado en una caja, y la Ugin Jack vio que Isaac mataba a las personas y Jack creía que era un juego. Luego de 15 años la Ugin Jack se convertiría en un sádico asesino, matando a Isaac como Isaac los hacía con sus víctimas. Ahora vamos con sus habilidades. Fuerza. En fuerza demostró. Abrirle el estómago a un perro para llenarlo de caramelos y destripar personas. Resistencia. En resistencia demostró. Solo demostró una simple apuñalada. Velocidad de combate. En velocidad de combate demostró. Atacar a Isaac sin que reaccione y atacar a sus víctimas sin que reaccionen. Velocidad de reacción. En velocidad de reacción. No demostró nada. Velocidad de desplazamiento. En velocidad de desplazamiento demostró. Caminar. Inteligencia. En inteligencia demostró. Este solo piensa en jugar. Bueno ahora que analice a ambos personajes comienza la pelea. En una noche fría de luna llena unos adolescentes se encontraban caminando por la calle y vieron una olla de oro y ellos toman todo el oro y se van del lugar y le prechaun los vio y dice, Ahora mataré a estos bastardos que me robaron mi oro y los chicos llegan a la casa de uno de ellos y vieron una caja de música y empieza a sonar una música, los chicos trataron de deter la canción y apareció un payaso en blanco y negro. La Uginjack iba a matar a los chicos pero ve que una mano atraviesa el estómago de uno de ellos y la Uginjack ve a un buende matando a último chico y la Uginjack ve una bolsa de oro y le prechaun le dice ese es mi oro y le prechaun le arrebata la bolsa y le prechaun ve que le falta una moneda y ve a la Uginjack con la moneda y le prechaun le dice dame mi moneda de oro y la Uginjack le dice tú crees que te voy a dar tu oro duende estúpido e inicia el combate. La Uginjack estira sus brazos tratando de golpear a le prechaun pero este esquiva el ataque y le da un puñetazo en la cara a Jack, Jack enojado le mete una patada a le prechaun le prechaun se enoja y manda a volar a la Uginjack con su telequinesis y Jack cae en una ventana rompiéndola a impacto y le prechaun sale de la casa y no ve a la Uginjack la Uginjack aparece atrás de le prechaun le prechaun se voltea y la Uginjack le da un garraso a le prechaun y le prechaun intentó atacar a la Uginjack pero este se convierte en humo y la Uginjack crea juguetes para que ataquen a le prechaun pero le prechaun los destruye fácilmente y la Uginjack agarra una navaja y le corta la mano a le prechaun le prechaun enojado manda a volar a la Ugin hacia un árbol y le prechaun se regenera su mano y le prechaun iba a matar a la Ugin pero la Ugin le entierra un cuchillo en el ojo a le prechaun y le prechaun desaparece del lugar y la Uginjack no sabe donde esta le prechaun y le prechaun aparece encima de la Uginjack tratando de doblarle el cuello pero la Uginjack se quita desaparece del lugar y le prechaun aparece encima de la Uginjack y le rompe el cuello matando a la Uginjack y le prechaun toma su moneda y toma todo su oro y se va del lugar alejándose en busca de Victor Crowley bueno ahora les diré por qué gana le prechaun 1. porque la magia de le prechaun es superior a la de la Uginjack 2. la Ugin demostró una simple aburralada pero le prechaun es superior en resistencia y en todos los apartados y no me salgan con una tontería de que la Uginjack es inteligente porque no lo es este solo piensa en jugar y le prechaun es por mucho superior en inteligencia y ni hablemos de la versión in canon de la Ugin esa versión de la Uginjack está bastante perdido contra le prechaun bueno chicos esto fue todo espero que el vídeo